Pues bueno, ya estamos en esta nochecita de copas, salud mi querido Kefen. ¡Es lo que llega el seguro social! ¡Salud! Ya estás mal, compa. Oye, si te afectaba terminando con esa chica y eso que le habías tomado como de eso. Ya veislo. Sobre todo en estas fechas se extrañan. Coma, si no me gusta tomar torres, ¿por qué esa madre pega? ¿Tú qué te pediste? Yo me pido un torres 10. Y una cubita para no desentonar. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y bueno, vamos a iniciar esta sección de la Taberna del Gamer. Que ya nos tabla, Taberna del Gamer, ya el lugar ya cambió el nombre. Ya, ahora ¿cuál es ese? Changuitos Bar. Changuitos Bar. Tan poderoso es el imperio ya del Changuito que ya. Sí, se fue a Europa, se fue a trabajar, mandó una lana a sus familiares y ya compró el bar. Y ya ves que la última vez nos... Yo no sabía por qué nos había regañado. Desde que no hablábamos de los temas del canal de videojuegos, tú. Y ya me di cuenta que ya porque tenemos acceso directo, tenemos ya nuestro espacio, becky, nuestra mesa ya reservado. Sí, ya somos VIP, güey. Ya somos exactamente VIP. Aunque nos iban a sirviendo nada más una cubita, güey. Me limitan ahí, güey. Hay que hablar de videojuegos porque fue la condición que me pidió Changuito. Hablen de videojuegos y les hago un poquito más la barra. Conforme vayan aumentando el rating, conforme vaya jarrando más gente de la taberna del gamer, que ya se vio que subieron los suscriptores y todo, les estaré dando más bebidas. Llorando a los mil suscriptores, rifamos a la... No, de hecho sí me dijo que si llegábamos a los mil suscriptores, íbamos a hacer un evento aquí con todos los suscriptores. ¡Vá, vá, 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 me late, me late, me late, salud, pares, salud, salud, eso sí es. Gracias a Changuitos Bar, a Changuito, que es el patrocinador oficial. Patrocinador, es el jefazo del canal de Gamalmex. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que son... Los videojuegos, güey. Los videojuegos. Ah, sí, porque si no nos corren. Vamos a hablar de dos temas que nos gustan, güey. Chicas y videojuegos. O sea, ¿qué te imaginas que es el tema? Las boludas de los videojuegos. ¿Cómo son las chicas gamers? ¿Cómo son? Pero ¿cómo nos las imaginamos nosotros que son? ¿Cuál es el estereotipo así, el típico, güey? ¿Y cuál es la realidad de las chicas gamers? Ajá, ¿no? Lo que yo creo y la realidad, ¿no? Pues vamos a iniciar. Y esto es La Taberna del Gamer. ¡Iniciamos! Bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Comenzamos! Ay, este maldito torre me va a dejar bien bruto, pero bien bruto. Pero bueno, vamos a hablar de las chicas gamers. Ya hemos visto ya muchas youtubers. Vamos a empezar con las youtubers. Las youtubers que son las más famosillas. Las más famosillas y ahí vamos aterrizando, ¿no? Tenemos varios youtubers por ahí. Ya está, inclusive en el canal ya con Changuito. Hace ya un buen rato hicimos un top 5. De las youtubers más guapas, más lindas que hemos visto en YouTube. Y bueno, y las más voluptuosas, ¿no? Que hay por ahí ya con la youtuber número uno de los videojuegos. Yo creo que sí, güey. Ya la más reconocida. Ya está. Creo que tiene canal en inglés, güey, algo así. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Así de plano? Sí, güey. ¿No es mexicana? ¿Es que es Venezuela? No, no. Es panameña. ¿Panameña? Que la verdad no me gusta nada. No tiene nada de productivo su canal. Para mí no me gusta. En cuanto a videojuegos, yo siento que no es un canal bueno, güey. No, no lo es. Tiene otro atractivo. Bueno, un par de atractivos muy... Nos vamos a ver muy misóginos, güey. Pero la neta tiene un buen par de bugs. No te censures aquí. Ya que estamos en bares de noche. Y ese es para mayores de edad. No es que entre más en calor, güey. Este podcast es para mayores de edad. Y bueno, pues sí, hablamos de sus pechos de esta chica. Que es Windy Geek. Que es una youtuber ya famosa por... No tanto por sus gameplays. Este, sí, así es. No tanto por sus gameplays, sino por lo que muestran, ¿no? Más que nada por sus vestimentas. Por su voluptuosidad. Y más que nada porque enseña mucho sus pechos cuando... Por cualquier motivo, ¿no? Sí, güey. Por cualquier juego. Está enseñando sus pechos. Cuando según sale a hacer este... ¿Cómo se llaman los...? ¿Sus sesiones de fotos, güey? Exactamente. Su pack. Ajá, que sube el pack, güey. Sí, sube el pack. Entonces, de hecho, este... Pues casi prácticamente por ella se volvió famoso esto del pack. Hay muchas, este... Chicas gamers. Pero esta es como que la más... La más reconocida. La más reconocida, ¿no? Ya sabemos que también hay de otros países, gabachas, europeas. Pero, pues, no vamos a aterrizar así como que o andar a fondo en otros países. Porque, pues, la verdad también hay que ser realistas. Vamos a aterrizarnos en nuestro país, ¿no? Y bueno, ¿cómo te...? ¿Cuál es una de ellas que más o menos recuerdas? No, ahorita para más de terminar, Windy, este... Siendo sinceros, es una chava atractiva en cuanto a físico. ¿Se me hace tonta? Ah, digo, ya el contenido que tenga su canal, eso es otra cosa. Pero, sí, este, como que... Se me hace, ¿sabes cómo? ¿Cómo? El típico... Bueno, la típica chica gamer poser. Sí. O sea que... Este, digamos que su canal, el pretexto son los videojuegos, pero el verdadero motivo es mostrar su cuerpo. Ah, sí, sí. Sí, definitivamente no tiene... No aporta nada productivo. No es una chica que domine los videojuegos. No es una chica que tenga... Una consola en específico que te promocione o que a la cual hable. No simplemente se dedica a jugar hasta juegos de Android. Ajá. Este, con el simple hecho de salir a ella a cuadro. En todos sus juegos ella sale a cuadro. Y con sus escotes, ¿no? Y creo que si en algún video no llega a salir a cuadro ella, es... Creo que lo del video es que menos se veía de ella. Sí, sí, sí. Y ahí pueden ver también hasta sus títulos, ¿no? De... No sé... Fernanfloo me tocó, ¿no? Ajá. Y varios títulos por el estilo. O se me cayó la ropa cuando estaba jugando así. Obviamente eso te motiva como hombre. Pues a checar ahí el morbo, ¿no? Digamos también. Hay que ser sinceros, ¿no? También el morbo nos mueve para checar este tipo de canales. Exactamente. Es que es lo que busca esa chica de la forma de llamar la atención para tener más suscriptores. Pero bueno, la verdad es que no es para mí... Y hablo de como persona, ya no como gana, siento que la cabeza está muy podrida. Perdón, perdón. Ese es mi punto de vista. Siento que no tiene nada que aportar. Si yo entablar una plática con ella, siento que diría que es una estúpida, una fe. Inmediatamente, punto seguido, acto seguido, después de decirle eso, me levantaría y me iba. Yo siento, bueno, que entra mucho un personaje. Porque sabe que está vendiendo un producto en YouTube. Pero yo siento que ya su personaje ya es ella. ¿Sí crees, güey? Sí, yo sí, ya no. Pues la verdad, ha sabido manejarse al día de hoy. Yo creo que de las youtubers más famosas. Sí, sí. Y se ha sabido vender, güey. Se ha sabido vender lo que ofrece, que es su imagen. Exactamente, ahí en Miscalco, en San Pablo, y todas las calles que se ponen por allá. Bueno, los que conocen ya me saben. No, es que no llega a Zulivan. Disculpenme, no llega a Zulivan. Le falta calidad, le falta calidad. Salud por eso. Salud. Y bueno, vámonos con la siguiente chica. Esta chica... Para mí, para mí, una de las más guapas, no es que la más guapa, para mí. E inteligente, güey. Se nota de inicio, o sea, se ve interesante de inicio, güey. O sea, aún así, sin ver un video, se ve interesante. No enseña nada. Exactamente. Es más, se ve que sí tiene un físico atractivo, pero nada más te lo imaginas, porque no lo puedes ver. O sea, no hay una vestimenta en la que digas, oh, válgame, Dios. No, o sea, no es una chica que enseñe, no es una chica que muestra su figura, nada. Ni siquiera escotes, hay un video, nada, nada de eso. Y esta chica es muy conocida porque se llama Alin, en su canal se llama... Alienation. Me gustaba mucho porque estaba en YouTube, estaba. Ajá, ya de repente ya suele subir videos. Este, porque ya está... Creo que se quedó nada más con Twitch. Twitch, sí, porque es una chava que él lo dijo abiertamente. No me gustan cuando empecé a poner las políticas o cuando empecé de política de espíritu. Pero no me gusta que me censuren por esto, por aquello, por el otro. Y este, yo estoy dedicada a los videojuegos, voy a hablar de videojuegos, voy a hacer gameplays. Todo lo que tiene que ver con videojuegos. Entonces, no me pidas más. Y como YouTube no te adaptas a mí, o yo no me adaptas a YouTube, te dejo. Y se volvió un ejercicio en este para estar en Twitch. Y Twitch también es más poderosa, digamos. Sí, sin lugar a dudas. Y como dice todo, es una chava muy inteligente, muy capaz. Y la verdad es que se ha hecho mucho, mucho por tener un buen prestigio entre las chicas gamers. Exactamente. Y cosa también importante es mexicana. Es una gamer mexicana. No vive actualmente en México, pero es una gamer que se hizo en México. Chilangota. O sea, luego se le nota el acento que es de aquí del EFE. La verdad es que me respeto para esta chica que supo salir sola adelante. Y la verdad es que, como dice esto, aunque no está ahorita viviendo en México, la verdad es que 100% de aquí de México. Y hace muy, muy, muy buenos videos. Y la verdad es que si no la conoces, no la has visto, pues te recomendamos que te metas a Twitch. La buscas como Alienation. Muy, muy, muy entretenido. Inclusive sus gameplays son entretenidos. Sus gameplays, sus unboxings, sus revisiones. Todo. Todo, todo, la verdad es muy bien. Y ahorita sacando aquí al acordeón, güey. Este, dice el acordeón que es ingeniero en sistema, güey. Ah, además, cierto, cierto. O sea, buen punto, eh. Demostrando que el ser bonita, ¿no? Sí, sí. Este, ofrece lo que es este, calidad de contenido y atractivo para los gamers. Atractivo y en atractivo hablamos, a lo mejor, en todo aspecto, lo siento. Yo digo que físicamente, solamente la belleza que tiene su cara. Porque es una chica muy simpática, una cara muy... Es muy carismática. Muy carismática. La verdad es que es muy guapa. La Windy Eurie no se me hace para nada guapa. Y, ¿por qué mencionaba acá de arte Windy Eurie? Porque, pues, es una chava muy, como le llaman comúnmente aquí en México, gordigüena. La gordigüena. La gordigüena, pero de guapa no está, para mí no se me hace para nada atractiva. En cambio, Alienation sí se me hace una de las chicas más guapas que he visto en la red, ¿no? La verdad es que sí es una persona atractiva. Sí, la verdad, este, creo que también, o sea, el contenido que ofrece, sobre todo, se me hace bueno, güey. O sea, yo la verdad, este, la empecé a ver ya, este, creo que cuando estaba a punto de salir de YouTube. Ajá. Este, y la verdad, el contenido que hace, siempre me resultó interesante, atractivo como videojugador. O sea, ya dejando de lado, este, mi morbo como hombre, digamos. O sea, era interesante ver sus videos. O sea, la verdad es que sí, tu contenido siempre fue bueno, fue interesante. Y sí dejabas de lado, pues, es que era, era como un punto, porque algo, al menos, desde mi punto de vista, verla a ella, tan atractiva, tan simpática, tan carismática, y darte la información de la manera en que ella lo hacía, la hacía muy, 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 muy placentero, el estar viendo sus videos. Sí, pero llegaba a un punto en el que ya ni siquiera decías, ah, la voy a ver solamente para ver su cara, güey. O sea, simplemente la veías por el gusto de ver el video, güey, ¿no? Yo sí lo hacía. O sea, aparte, o sea, era como que un plus extra saber su contenido, ¿no? Ajá. O sea, no me importaba de qué hablar en el video, sino simplemente ya veía la notificación, ya ves que se me hace. Ajá. Sí, te sale la notificación en el video, y yo ya quería verla porque se me hacía muy, muy, muy guapa su sonrisa. Es muy bonita, sí, no sé. En particular su sonrisa, ¿no? Cuando sonría, este, se veía atractiva ese chaval. Y bueno, vamos con otra chica, a ver, ¿cuál tienes por ahí? Pues, aquí tenemos a Daniela CM, no sé si la pronuncia bien, no sé. Déjame, acabe mi torres, déjame. Échate más, échate más. Yo quiero un tequilita por ahí, güey. Va, va. Me sirvo acá. A ver, deja que se escucha que ya no se ve el grande. Ahora va el chistín. ¡Ay, cabrón, se me cae! Aguado, 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 aguado. Ahí se les van dos, cabrón, se van dos. No mames, no mames, no mames. Me mojé hasta el alma. Allá abajo, chale, esos puros fails contigo, puros fails. Bueno, por lo menos sirve para aplacar a la bestia. Al animal. Ahorita que estamos hablando de Ali, pues ya. Ni torres, se me estaba haciendo y aquí ya nos usamos más. Pero bueno. A ver, ahora desde una tal va a unirla. Sí, este, esta youtuber, digo, lo habré pronunciado mal, no sé. Y a los que sean fans de esta chica, pues ya nos dirán. Ajá. Los que sean más clavados. Más clavados. Esta, si no estoy mal, esta es conocida como la Yuya de los videojuegos. Sí, así es, definitivamente. Tiene una cara muy tierna, eso si te puedo aceptarlo. Físicamente no se ve mal. No se ve mal, exactamente. Pero el pedo. También este, su vocecita así chillona. Y de seguro por los juegos de Minecraft. Lo más seguro, amigo. Sí, es obvio. Minecraft y por los juegos así. Minecraft, este, Kawaii Land. Speed Runners. Black Ops. Sims 4. Bueno, pues sí. ¿Cómo se llaman? Para abrir los juegos. Una buena palabra. Unboxing. Sí, es Unboxing. Unboxing. Así es. Y bueno, pues es una chica, la verdad es que sí es atractiva. Y pues sí, si le pones esa cara tierna con sus escotes y la verdad es que el contenido que tiene. La verdad es que sí es una chica en la cual te va a llamar la atención y te va a ir a ver sus videos, ¿no? Nada, ve sus videos con mute, güey. En modo. O bájale todo lo que puedas al volumen para que medio lo escuches. Muy bien, muy bueno. Jamás he sido fan de este tipo de voces chillón. Digo, se podría ver más tierna, digamos, de alguna manera muy retorcida. Pero la voz castrosa. Pero la voz, este, no, güey. Si vos sin sentir es la voz. Si con Yuya, que fue la que empezó con esa vocecita, no me... No, paso, no paso. Este, pues menos con... No, no paso. Vámonos, vámonos con esta chica que es Daniela A. Y bueno, pues vámonos a ver otra chica. Que la verdad es gamer, es atractiva. Pero... Es que hay varias, varias chicas que... Hay varias, pero ya no están tan dentro del gaming, ¿no? Ya no son tan dentro de... Tan metidas como otros de los juegos, ¿no? Entonces... Pero bueno, hablamos de las chicas guapas. Y tengo que hablar de una chica, este... Peyona, güey. Fíjate que eso sí tiene las dos cosas, güey. Físicamente está bien. O sea, físicamente está bien. Es de la vieja que ves caminando por la gente. Y dices, ay, mamacita. Sí, volteas a ver. Y la volteas a ver si estás sabritas. Y le dices, ay, mamacita. Volteas y dices, ay, Dios mío. Tienes cuerpo de... ¿Qué? Cuerpo de tentación y... Cara de arrepentimiento. Exactamente. Pues de qué hablamos. Es una chica de un canal de YouTube que se llama... El canal se llama Torquilla Squad. Nos dan unos personajes que son pareja. Él es ninja pollo. Y su pareja, la que es el gameplay con él, se llama Gaby. Así, mi mamá, Gaby. Y pues la verdad es que sí está un poquito... Un poquito feita. Está con sus lentes así. Es como que la típica nerd. Como la... Como yo la... La nerd o geek. Ah, bueno, geek. Ajá. Geek o freaky, güey. Porque es una chica que siempre le gusta salir con el pelo pintado. Este, sus persis. Sus corritas de gatito, güey. Sus corritas de gatito cuando no se quiere peinar. Pero pues sí, si la ves físicamente dices, ah, caray. O sea, pero bueno, viéndola sin verle la cara, ¿no? Es como que le pones una bolsa de cartón. Una bolsa de sabritas. Para que veas que te estás sonriendo. Y físicamente sí está atractiva. Pero ya cuando le ves la cara, dices, Dios mío. Yo corro, ¿no? Y la verdad es que es una chica que también no presume por conocer mucho los juegos. Pero aguas, moros. Aguas. Porque jugando Battlefield es muy buena. Es muy pro. La verdad es que sí se rifa. Muchos la siguen por eso. Porque la verdad es que sí domina mucho el Battlefield. Los juegos de shooter. También creo que ya la están dando. Le entró también a Yu-Gurl al Star Wars. Al Battlefront. Al Battlefront. Exactamente. Y creo que últimamente le están dando a entrar también al PUBG. Entonces ahí está esta chica. La verdad es que sí está muy, muy, muy... Bueno, no muy, muy, muy voy a seguir al 100%. Muy buena. Pero la verdad es que... Está recolina, ¿eh? Está recolina. Está guapetona. Tiene un guapetón. Está recolina, pero pensando en la alineación. Vale. Se borra, güey. Quítame la. Hasta ya no la quiero ver. Y este... Pero esta chica, Gaby, la verdad es que sí domina. Y la verdad es que es... No, no. La diferencia de las otras que mencionamos que juegan en sus consolas. Esta es más pro, güey. Aguas. Porque esta se arma su computadora. Y juega en computadora. También alineación. También alineación. Pero un poquito más en consolas. Ajá. Un poquito más en consolas, pero esta sí es 100% conectida en computadora. En la PC. Así es. Entonces, pues es... Digo, como que el punto medio, ¿no? Así de... Pues, ¿qué hago, no? Porque sí está bien saludable, pero sí está bien fea de la cara, cabrón. Pero, bueno, ella lo que, digamos, ofrece, güey, es su contenido y su habilidad de como gamer, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. La verdad es que lo que ofrece ella es su sabiduría, lo que sabe como gamer. Es preferible, al menos en mi punto de vista, ver a esta chica, que ver a la Winnie. El punto... Sí. Definitivamente, el punto malo de Gaby... Perdón, Winnie, perdón. Perdón, bueno. Perdón, pero te vamos a seguir criticando. Perdón, conejo, pero ahorita no podemos hacer la chamba. Lo que tiene Gaby es que hace muchos videos muy esporádicos, no son tan continuos los videos. Entonces, esa parte como que hace perder su imagen o su fana, por decirlo de alguna manera. Ella hace unas artesanías, como imágenes de mar y esos pixeliados. Las hace muy bien, porque se quieren hacer ahí un... Sus pedidos. Sus pedidos. No, no, no. Estamos haciendo comercial. No, ya, 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 ya. Vamos con las otras. ¿Qué otra tienes en mente? Pues mira, ahorita, 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 ya se me fueron todas las que hablamos de famosas de youtubers. De hecho, esta creo que también es famosilla, la Wiseauzara. Este... Es también mexicana. Y, bueno, según el acordeón nos dice que tiene casi 300 metros. Cabrón. O sea, si es famosilla. Si es famosa, güey. Perdón, no sé más. Ya se mató, ya se mató. Y yo, es famosilla. Oye, tiene millones de veces más que nos da. Ya cabrón, ya cabrón. Este, según, este... Wikipedia, güey. No, pues sí, la entora a los huevos, sí. Sí, tiene varios huevos ahí. Tiene varios huevos. No es tan atractiva. La verdad es que es una chica con un único... Es lo que mencionábamos en el tema de este podcast. O sea, por ejemplo, esta chica no es nada guapa. No. No es simpática. Muy regularona, digamos. Regularona es una X. Una persona común y corriente que tú ves caminando en el metro. Que no te imaginas que tenga con sus suscriptores. Pero, pues... Los suyos son los gameplays, ¿no? Ella se modifica hacer gameplays y tan-tan. Entonces, este... Pues si tú vas a entrar a este canal o a ver a esta chica por su... Scott o su físico, no vas a ver ni madres. Estás equivocado de canal, güey. Exactamente. Si tú la vas a ver porque se te hace guapa o atractiva, pues, creo que te hacen falta ya lentes, carnal. Y, pues... La verdad, lo único que tiene, pues, son sus videoblogs. Y, en este caso, pues, los gameplays, ¿no? Sí. La verdad es una... Como dices que me hicimos licencia hace rato, pues, una chica X. Y, pues, son de las gamers que ya estamos viendo de lo más... De lo más llamativo a lo más... Más normalo, ¿no? Más normalo o austero, ¿no? En cuanto a chicas gamers. Pero, bueno, ya ves youtubers famosos que... Creo que son las más famosillas. Ya si nos falta alguno, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios, güey. Pero, 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 pero... Pero si están voluptuosos, si están chidas de cara, güey, que nos dejen hasta la dirección del canal. Exactamente. Pero que sea, o sea, realmente que sean gamers, porque hay muchas chicas... Nada de posers, por favor. Hay un chingo, infinidad de canales, de, de, de mujeres, en particular de mujeres, que se sienten gamers, pero hacen todo menos gaming, ¿no? O sea, la verdad es que estamos hablando de chicas gamers al cien por ciento, ¿no? Como nosotros y la comunidad que... ¿Tú eres una chica a mí, güey? Como nosotros que somos gamers. Ah, claro, güey, porque aquí ya no sabes, güey. Lo voy a decir a tu pareja, el muro, que venga por ti, güey. Déjale a Marco por teléfono. ¿Lo dejaste en la casa, güey? Che, muro, muro. No, yo no... Yo dejé el perro en la casa. Ajá, ahora sí le dices. A tu pareja, no, yo no sé. Pero bueno, vámonos con otra... Ahora sí ya vamos a hablar, güey, de lo que nos trujen, lo que se supone que es este podcast, güey. Así es. Pero bueno, ¿cómo te imaginas tú? Ahora sí, ya hablamos de las... Describimos a algunas chicas gamers famosas, youtubers. ¿Cómo te imaginas tú una chica gamer? El estereotipo, güey, de chica gamer. Así nada más cuando dices, escuchas chica gamer. ¿Cómo te lo imaginas? Más como la Winnie. Sí, la verdad es que te imaginas... Y a lo mejor es nuestro horror como personas, como hombres en particular. Es que te imaginas a una chica... Una chica buenota, güey. ¿Cómo se llaman esas que se visten de...? ¿Los cosplayers? Es cosplayers. ¿Cuándo te dicen chica gamer? Lo primero que se te viene a la mente es una cosplayer. Con un control. Es lo primero. No te imaginas una vieja con lentes o una... Una Winnie Guild, no te la imaginas así. Ni a una Annihilation, no, no, no. Te imaginas una vieja... Una cosplayer. Así vestida de Kitana, vestida de Tomb Raider. Así que te lo imaginas con el control de la mano, ¿no? Este... Es lo que yo creo que todos nos imaginamos al escuchar chica gamer. Y que también nada más le gusta jugar este juego de niñas, güey. Ah, ajá. O sea, también. Sí, que los suyos son juegos de niñas, de Sims, este... Las de Barbie, güey. Las de Barbie, güey. Las de Barbie, este... Los de... Minecraft, güey. Mario Kart 8. ¿Qué debes es de macho, güey? Es de macho. ¿Qué te machos? ¿Eres macho? Machísimo. Macho calado. No, güey. No, es de macho calado. Ya lo dijo, lo aceptó aquí en el podcast. Este... Sí, son esas chicas que son más como de ese tipo de juegos. Relax. Live. Y pues nunca nos las imaginamos en juegos de shooters, de peleas, de gore, ¿no? Son más como de otro ámbito de juegos. Entonces, inclusive hasta juegos para celulares, ¿no? Como más casuales. Ajá, más casuales. Este... Bueno, ¿por qué no las imaginamos así? No sé, yo creo que estamos en una cultura ya muy podrida, güey. Sí, sí. Salud, porque estamos en... No sé si sea bueno o sea malo, pero salud, salud. Pero bueno... Ay, 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 ay. Pero bueno, este... Hablando de esto, ¿cómo son en realidad? Ya dijimos cómo nos las imaginamos. Pues creo que esa parte de así ya... Ya más descriptiva ya no se puede. Ya nos faltaría poner foto, güey, güey. Y que no lo vamos a hacer porque... No lo vamos a hacer porque respetamos. Somos un canal incluyente, güey. Exactamente. Y aparte, pues, ya sabes que son los derechos de autor. Sí, sí. Más que nada los derechos de autor. Me vale gorro, pero mal. Este... ¿Cómo son en realidad las chicas gamers? A ver, tú, ¿cómo te dicen? A mí las que me tocó conocer. Ajá. Sí, ¿cómo? Sí, sí. Ay, güey. A ver. ¿Cuánto otra? Déjame decir otra. De una vez, güey. De una vez. Yo diría así, conforme vimos así a las youtubers, yo diría que le apegan más a la... Why so Sarah, güey. ¿Cuál? A la última chica de la que hablamos. Ah, ya. Así, no. Una chica X. Exactamente, güey. No son, digamos, las super mamacitas que todos esperábamos que fueran, güey. Ajá. Este... Son chicas normales. Regularmente... Bueno, me ha tocado conocer, digo, no, es así que todas, la verdad. Pero son chicas que no explotan tanto ese lado femenino. El lado femenino, me refiero... Ya sabes que vestirse con palita, güey. O estar bien arregladas todo el tiempo y maquilladitas, güey. No, no, no. Estas son chicas más así como... Te puedes decir que es casi tu cuate, güey, tu hermano. Te las topas en la calle, en la tortillería. Exactamente, güey, sí, sí, sí. Y que no te imaginas que esa vieja te puede dar una madriz en el FIFA. O en el... O en el Go, más pero en Gears, güey. Sobre todo, las chicas que conozco que son gamers, güey, me entran mucho a los shooters, güey. Sí, sí, definitivamente sí. De hecho, yo conocí una ahí en Gears. De hecho, ya hasta la eliminé. Se llamaba Pikachu. ¿Por qué no pasó contigo, güey? No, no, no. Deja de que si no haya querido conmigo, no, sino... Tiene una voz igual castrosita. Maldito de alcohol, lo que nos hace ya. Castrosita, la voz de esta chica, Pikachu. La neta es que sí se rifa muy bien en el Gears. Es muy buena jugando, pero se apasiona tanto que empieza a mentar madres. Empieza a decir que tome unos pendejos. Todas las partidas las quiere ganar y si no las gana, se encabrona. Siempre quiere estar en primer lugar. Entonces llega a ser tan fastidiosa esta mujer, que en vez de jugar, disfrutar el juego, pues te estresa porque te presiona a que mates, a que ganes, a que le hagas el paro. Entonces, pues la verdad es que no sé cómo sea físicamente. Y ojalá nunca la conozcan físicamente porque ya nunca le daría una patada en el trasero. Así esté buena. La neta, yo sí soy, ¿eh? Yo la verdad sí soy mi sueño honesto. Primero te la tiras ya luego de... No, 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 no. Son las personas, fíjate que yo soy una de las personas que digo a la chingada y a la chingada, ¿eh? O sea, no, no, no creas que soy así como que doble moralista. Para nada, ¿no? O sea, si yo tomo una decisión, la acato y la cumplo. Entonces esta vieja esté muy buena, me quiero los pejarros. Esté así como Animation o la Windy Girl. Así con tres deditos, mijo, con la yema de los dedos. O sea, me vas a volar. Porque la verdad es insoportable, es tediosa, es cansada, es fastidiosa. Y no me la imagino en la vida, güey. O sea, yo que la escuché nada más, y hablo de escuchar en un juego de Gears, no me la imagino cómo va a ser castrosa en la vida, en su entorno. Pero fíjate que, bueno, lo que me ha tocado ver de las chicas, este... Muchas chicas gamers son medio retraídas. No son así tan, este, como puede ser en un juego en línea, güey. Ajá. Este, sí son como un poquito más tímidas, güey. Este, al momento ya están en el mundo real, güey. Unas sí, no. Algunas, sí. Algunas, no. Esas no creo... No hay que generalizar, güey. No creo que estas sea así, güey. No creo, porque si ellas están como que muy vulgar, muy corriente, como decir esto. Entonces, no creo, la verdad es que no creo. Y más porque, ya sabes, típicos güeyes gamers. De hecho, por ahí hay un video, una caricatura en Facebook que está ocurriendo por ahí. De que hay una vieja gamer. Y todos van sobres, güey. Tienes tres güeyes y un güey se dedica a jugar, ¿no? Un güey que, no, yo estoy jugando a un güey de madre. Y la chica así de, ay, esa chica tiene mal paro, ¿no? Y el güey que, castrosito. Ah, sí, el güey de conmigo. Ya sabes, ¿no? Entonces, así me lo imagino a esta vieja que como que se dan a desear. La verdad es que las mujeres son así, güey. O sea, se sienten, sea bonita, chaparra, alta, flaca, gorda, como tú quieras. Todas las mujeres les gusta sentirse deseadas, exactamente. Entonces, pues, así me lo imagino a esta vieja porque también todos los que estábamos jugando ahí, o la gran mayoría así de, ay, ¿quieres ser mi novia? Ay, ¿quieres ser mi novia? Así de, no, mami, güey, ni la conocen. No sabes si es gorda, si es prieta, si es un güey, si es la jarocha. Pero ahí la van tirando los perros. Y lo digo por experiencia porque ya me pasó una vez hace miles de años. ¿Se quedaron los perros, güey, los chicos? Este, no, de hecho, anécdota, a ver, ¿en qué momento vamos? Ya vamos a cerrar el podcast para contarte. Te voy a contar una anécdota que muy poco se me sabe. Va, 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 va. Me late, me late. Y lo vamos a asesorar para que se les quite. No, 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 no. ¿Qué sucedió? Y yo estábamos jugando Gears of War, en aquella época cuando apenas estaba empezando Gears, bueno, no, ya tenía rato, el 2, el 2. Ajá, que fue el boom de Gears. De Gears, ajá. Y ya estabas ahí, ya sabes, con tu diadema y contactando y todo. Y de repente se conecta un morrito. Y digo, ya adelanté, era un morrito que tenía como nombre de GameTart, Sin Suyatra. Entonces, como era Sin Suyatra, yo estaba jugando, ¿no? Y de repente decía, por acá, por acá, vente por acá. Y así, bueno, vamos a hacerle caso, ¿no? Ay, gracias, me ayudaste, qué bueno. Y así, para nada, sí, para ser verdad. Ya te imaginas, ¿no? Y ya, ayuda, ayuda. Ay, ya voy, ya voy, ya voy. Te voy a hacer el paro, ya. Ay, vente, qué bueno que me ayudaste. Estamos a jugar juntos, Sin Suyatra. Sí, y de repente se conectan todos mis valedores. Ya te lo sabes, el Mocona, el Lider Dragon, el Yocos. Estaba mi carnal también de Poder Latino. Llegó en ese momento. Vamos a jugar. Ahí estábamos todos jugando bien chingones, ¿no? Y dije, aguas putos, ¿por qué esta mujer? Es mía, ¿no? Y ahorita, ah, porque me dijo la chava, me dijo este güey, me dijo, este, ahorita regreso, ¿no? Este, ahorita vengo. Va, 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 ya se conectó. Curiosamente, se conectaron todos, o sea, cosas de la vida, ¿no? Y este, guau, ¿por qué se va a conectar este güey? Y esta vieja, pero ya es mía, pues, no quiero que me la tenga, ahorita me la voy a amarrar. Entonces, ay, ¿a poco sí? Van a ver, pues, entonces hasta el típico güey, me la amaro, güey, a mí no hay vieja que se me la tenga. Y dicen, ay, a poco sí, van a ver, güey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y ya empezamos a jugar. Y luego, Sin Suyatra, y ahí, en lo que estábamos jugando las partidas y todo, ¿quieres ser mi novia? ¿Verdad? ¿Qué si te gusta? Ven acá y todo. Y ella sigue, ya, déjame en paz, no me digas así, no. No, no te estoy ofendiendo, no te estoy hablando de vulgaridades, no te estoy abrigándome nada. Y ya al final, no, o sea, pero no necesitas groserías, ¿no? Nomás, ya al final, no sé si estaba con sus papás o su mamá, ¿no? De repente me dicen, ya, hijo de la chingada, ¿qué me dejas de estar acosando, hijo de tu pinche madre? Soy hombre, cabrón. Y todos, ja, 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 ja. No, güey, cuida, comidilla, cabrón. Salud, por nomás. Salud, salud. De ahí aprendí a que ni madres tienes que andar de pinche perro cuando juegas en línea, porque no sabes con quién, pero te lo juro, todos, todos los que estaban ahí, todos, nadie me lo puede negar, escucharon que era el abuso de una mujer. Todos, todos. O sea, nadie dijo nada y hasta el final, hasta había un güey que era, este, cubano. Saludos para él, se llama, este, ay, se me puso un nombre. Ay, se me fue, por ahí se me puso un nombre, Smels, ¿cómo se llamaba? Un cuate, un valedor, ya, un señor, ya era papá, este, se empezó a volar de medio, oh, ¿qué pasó? Yo no pensé que te gustaba la rusa, un popó, de menos de, no, güey, fue la, fue la cagada, todo el mundo se empezó a despedir. Cagada internacional, exactamente. Exactamente, los bros no se le dicen, ya, ni pedo. Para no de pinche, este, Casanova, ¿no? Por lo que me hablaba. Y es algo que, bueno, las chicas que me ha tocado conocer, gamers, como que sí se quejan de eso, güey, de que se, o sea, entran en una partida y luego muchas tienen en casa ponerse, este, gamertags o nicks de hombres, güey, para poder jugar tranquilos, güey. Sí, de repente, sí, sí, sí. Si no, este, no, güey, que les llueven las solicitudes, güey, o sea, te conectas y luego, luego les llueven solicitudes. Digo, que tiene que, ah, no, no, sí, no, ahora les va esto. Imagínate, me acabo de enterar, me acabo de enterar apenas, estaba jugando con el Mocona, que, que mamón me vi, o sea, fíjate cómo cambian las cosas, que mamón me vi con esa mujer Pikachu, que le gustaba jugar con nosotros. Y qué fácil te viste con el niño, güey, no, güey. Y que me la, no, 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 eso ya fue en otras épocas, no, eso fue a inicios de mi época de gamer en línea. No, yo te salgo un poquito de esa chica, porque me dijo, el Mocona, me acaba de mencionar, acabamos de platicar, y me dice, oye, me está chinga chinga la Pikachu, ¿por qué la eliminaste de tus amigos? ¿por qué no quieres jugar con ella? O sea, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, esa vieja que ha sido aposada, porque muchos güeyes, güeyes, igual, como Mocona, ustedes la agregaron, y otros güeyes ahí estaban diciendo, es que es mi novia, de repente había un güey que le hablaba bien acá, un tal Saiko, que le decía meme, oye, meme, vente por acá, meme, o sea, como bien, bien meloso el güey, bien cariñoso, y yo no, así, no mames, Pikachu, vente por acá, chica, te están matando, y la tía. Entonces así, y este, y resultó que, y ahora resulta que ella es la que me está buscando, o sea, quiere buscar, mandando otra vez la solicitud de amistad, porque la eliminé, pero, pues, como te dije, o sea, fue tanto lo que me castró, y su forma de ser, que yo sí soy de, la chancla que tiro no la vuelvo a levantar. O sea, que también hay que ponernos de su punto de vista, güey, si es de las chicas que ya entran y le llueven y le llueven solicitudes, y todos los güeyes castrando, castrando, que quieren andar con ella, pues obviamente va a llegar a un punto en el que va a tronar, güey, y va a mandar la verdad a todos, güey. Y ya para, este, justamente, no, este, tener a todos estos fans, güey, pues se empieza a portar más cortante, más machorra, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, sí, o sea, yo entiendo el punto de que, o sea, quizá ya como amiga para ti, pues ya no era, este, digamos, este, no quisiera atractivo, pero bueno. No, no, no. No se me ocurre otra palabra, este, y bueno, llegó el punto en el que, como dices, ya te castró lo suficiente como para decir, sabes que ya no quiero tener esta vieja como mi amiga, güey. Sí, no, para mí. No, no, no. Ya no como, este, quizá como mujer, ¿no? Sino simplemente por el hecho de ser gamer. Más que nada, como tú me mencionaste, ¿no? Como esa cultura machista que tenemos, más bien como que yo sí los veía a todos, ¿no? Así de, todos de perros, ¿no? Así de, ay, yo me la, como cuando ves a una perra en celo, y todo el rodeado de, así, así me lo imagino. Y yo sé, a lo mejor yo soy el perro que digo, ah, pinche perra, está Rafea Chaparra y Zotaca, pues mejor me voy a la verga, ¿no? Entonces yo, yo sí me abrí, la neta, yo sí, yo no me abrí, pero fíjate, o sea, qué curioso, de que todo el mundo, y no lo niego, eh, todos mis validores le están metiendo la onda sin conocerla, y digo, ya lo hice, y yo me retuve, o sea, me retuve, y no lo volvería a hacer porque ya tuve esa experiencia de ese pinche quemón internacional, de no volverlo a hacer. Entonces, ahorita, él me sorprendió, ¿no? Porque dije, pues, ella se dio cuenta que sí le mandé la goma, que le di el cartón, que le eliminé a mis amigos, que me siguió, y que me siga, ahora ella es la que busque, este, que me vuelve a agregar como amiga, que sigamos jugando juntos, que no va a suceder, se los garantizo que no va a suceder, este, pues, si te quedas así, pues, chale, pues, tantos bueyes que tienes, como ese. Te caché un varo y yo hago que el dracon te agregue. Me, me a putazos. Yo, yo hago que te agregue. Y aunque me traigas al muro, al chile, me. Pero, pues, en fin, así nos las imaginamos, y, pues, así son, creo que. Sí, creo que, como que abarcamos la mayoría, ¿no? La mayoría de la parte. Sí, porque ya también, ya está la razón. También hay que decirlo, yo, este, jamás, jamás, digo, creo que en toda mi vida, no he tenido una novia gamer, este, he tenido chicas, este, que sí se animan a jugar una que otra cosa conmigo, pero así que digan así, no manches, es gamer, y se clava, y me parten la madre en el Seafighter. Y yo creo que no, creo que no, no funcionaría. Quién sabe, nunca he entendido, no había así como para decirte si funciona o no funciona, quizá a alguno sí le funcione, güey. Yo digo que no, güey, porque, al menos, yo de las nubes que he tenido, me gusta hablar de otras cosas. O sea, me gusta que cuando me platico una chica, que me platico cosas que yo no sé. Y cuando tengamos una conversación en común, que es un tema que ella domine, que yo domine, que podemos entablar, o caer en un acuerdo, o caer en una discusión sana, si me explico, pero de cosas que dices, ah, pues, está chido esto, esta parte, ¿no? Pero llegar a un momento en que, órale, te espero para jugar, esto es como un pendejo, que onda, ¿no? O sea, jugamos, no jugamos, como que esa parte yo me la resuelvo como, al menos yo, 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 hay hombres que son así como que muy clavados en sus carros, hay hombres que son muy clavados en sus herramientas, hay güeyes que son muy clavados en la tecnología, yo como que soy muy clavado en los videojuegos, y es como que me suena, ¿no? Yo me meto a mi consola, a mi videojuego, a mi computadora. Como tu espacio. Es mi espacio, no me estés chingando, ¿no? Igual cuando agarro mi guitarra, mi instrumento musical, que agarra los bajos, güey, me agarro los bajos, y ahí lo estoy, rasque, rasque. Es que así dicen los norteños, es que es re bonito. Cuando mencionaron eso, este... ¿Enrascarle y rascarle? Enrascarle rascando, no, no me gusta que me molesten, es mi espacio, entonces, no, no, como que yo, al menos yo, yo no me veo así, con una mujer al lado jugando, y menos yo hizo guau, cosas así, ¿no? Yo digo que, bueno, en las experiencias que he tenido, me hagas un resultado chido, güey, que las chicas, que a pesar de que no son gamers, y saben que, bueno, es mi gusto, son los videojuegos, güey, que como que intenten, este, conocer un poquito, ¿no? De ese, digamos, de mi lado oscuro, güey, de... No te conviene. Mejor, digamos que no son así como para clavarse, güey, no son así de que, chicas que yo voy a invitar a mi canal y vayan a estar ahí. Sí, pero son chicas con las que puedo compartir un rato, si yo no quiero salir de mi casa y ponerme a jugar en un Dr. Mario, por ejemplo, güey. Pero haya aguas, pero tú estás hablando, chicas como novia, porque como pareja, aguas, porque si te vienes a la cara y te vienes a la cara a los humanos, mijo. Porque si tú, si esa chica accede en dedicarte, dedicarle tiempo a tus gustos, va a llegar un momento en que ella te va a decir, ¿sabes qué? Ya hicimos algo que te gusta a ti, ahora me toca a mí, y eso me castra algo. Bueno, es que yo como novia, yo te lo digo por experiencia, a mí lo que más me caga es cuando me dice que te dice tu pareja. Mujeres, me vale duro si se enojan, pero todas las mujeres son iguales de ella. Voy a ir de compras, ya no importa si es al centro, si es un centro comercial, a donde vayan, güey, no, no, es el peor castigo que le pueda tocar a un hombre, cabrón. O sea, no, yo no, y yo estoy teniendo problemas y proyectos en ese contexto, que mejor es de tú, tu espacio, yo y el mío, y cada quien por su lado. O sea, somos felices así, ya sí ha funcionado, ¿no? Entonces, aguas, porque sí, si te llegan a dedicar ese tiempo, ese espacio, y si es amiga o si es un amor pasajero, pues no hay pex, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí lo que me ha tocado, por ejemplo, he tenido novias que, por ejemplo, voy con mis amigos, o saben que es día de irme con mis amigos, pero quiere pasar el tiempo conmigo eso, y me acompaña aún así ir a ñoñar, güey, a jugar videojuegos todo el día, este, y lo aguanta, güey. Digo, eso a mí para, bueno, desde mi punto de vista, yo digo, no soy casado, güey, solamente soy novias, pero desde mi punto de vista, digo, pues es chido, güey, que intente, este, como, entrar, este, en este círculo, güey, a pesar de que sabe que en el momento que yo diga, ¿sabes qué? Yo me quiero ir solo, me voy solo, güey. Nada más te digo, acuérdate que una relación es de... A dar y recibir, sí, 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 sí. Ah, güey, porque a lo mejor les va a tocar. Sí, a mí también me ha tocado, como dices, no sé, este, acompañarla a comprar este ropa, o a acompañarla así, o cualquier cosa. Y ellas no son de, no son como nosotros, que llegas haciendo comercial, ves un suéter, dices, dame ese en talla 38, dame ese talla 40. No vas a ver, es que te quieras, me lo llevo. Vámonos. No, ellas no, es dame el azul, dame el verde, dame el papel, dame el rojo, dame la gente práctica. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? No, no me gustó. No me gustó, pero sí me gustó, y la chingada... No, 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 no. Luego, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Ajá, sí, 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 sí. Y luego, ¿cómo te dejan la lección a ti, no? Sí. ¿Cómo me lo ves? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y tú así, ve. ¿Quién se lo va a poner? Yo, a lo más que puedo hacer, es quitártelo. El que entendió, entendió. Pero vámonos, porque ya es tarde. Ya estamos yendo a nosotros, ¿te vas a ver? Dale, pues, vámonos, mi querido Kefren, despírate. No, antes es un brindis, güey, por esta nueva etapa del bar, güey. Así es, por eso Changuitos Bar, y bueno, pues, son bienvenidos. Acuérdense, si llegamos a mil suscriptores, hacemos la pachanga. Hacemos pachanga, güey, rifamos a... A Changuito. A Changuito, güey. Vamos a hacer una rifa de una laptop Acer. O mejor, vamos a rifar una tarjeta de video. También una tarjeta de video. Este, y un procesador AMD, por ahí. Un procesador AMD, muy bien, exactamente. Por ahí creo que hay, este... Una RAM también. Una RAM. Una tarjeta AMD también. Y un gabinete que parece microboxero, güey. Un gabinete de microboxero, me parece bien. Me parece bien. Sale, pues, yo ya los tengo ahí a la mano. Cuando se hagan los mil suscriptores, se va a regalar esto. Va, va, va. Pero vámonos, entonces. Yo soy Drakon. Yo soy Kefren. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Game Over. Game Over.